¡Adiós! Es una ley regresiva que atenta con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y niega ese derecho bueno a vivir en igualdad de condiciones en nuestro país dentro de un marco de libertad, de democracia o de justicia. ¡Son ahora y no después los acuerdos de San Andrés! ¡Son ahora y no después los acuerdos de San Andrés! La reforma constitucional aprobada retoma algunos de los conceptos de la propia iniciativa presidencial. Sin embargo, deja a un lado otros en los cuales debería buscarse las vías políticas para lograr los avances respectivos. ¡Adiós! ¡Y dicen! ¡Y dicen! ¡Y estamos derrotados! ¡Adiós! 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 La guerra o su continuación es responsabilidad de Marcos. Este es un país democrático, este es un país con leyes, este es un país con una representación legítima en el Congreso. Y hemos decidido de buena fe, tanto los diputados como los senadores que fueron los que armaron este consenso y este acuerdo por unanimidad, que me parece es un dato muy, muy valioso. Las expresiones de Marcos, las respeto, las lamento, me parecen exageradas respecto del contenido. Señor secretario, permitan, por favor, compañeros diputados, que el desarrollo de esta sesión, que para la directiva no resulta sencillo. Pues ojalá y que siga un proceso de reflexión de parte de todos los grupos parlamentarios que están representados en el Congreso de la Reunión, para que con mucha mesura, con mucha inteligencia, reanalicemos y reabramos el caso. ¡Ya, ya, ya! ¡Vicente Ponce Sala, te vas a la chingada! ¡Oy, oy, oy! ¡Ya, ya, ya! ¡Vicente Ponce Sala! ¡Eso no lo representa todo el pueblo a la resistencia! ¡Viva! 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 Gracias.